A todo esto teníamos que lorear con todas las féminas de Esto es Guerra, porque ellas no se casan con nadie y en One te hacen roche. Nueva guerrera, chicas, o sea, prepárense, preocupense. Por favor, con eso no tiene el cuerpito físico como para ganarle ni a Luciana ni a Ivana, así es que no sé qué ha venido acá a modelar nada más. Yo espero que no nos hagan quedar mal a las mises, porque ya bastante nos estamos rajando hace años acá compitiendo como para que venga otra que no da mucho y empiecen a decir, sí, la reina es la misa y no compiten. Ella tiene suficiente con el ingreso que le dieron gracias a Nicola, porque de otra forma no ingresaba así.